Luego de largas caminatas y colas, ahora miles de ciudadanos venezolanos les toca el segundo paso, salir de Tumbes y encontrar trabajo, casa y comida para sus familias. Desde muy temprano varias instituciones e incluso la Municipalidad de Tumbes llevaron desayuno para estas personas que en su mayoría ingresaron con niños y ancianos que duermen a la intemperie. La prioridad a la hora del reparto fue para los más pequeños, quienes en muchos de los casos se encuentran sin comer por dos o más días. Algunos venezolanos ya instalados en nuestro país también les brindan apoyo con lo poco que tienen y evitan así que los menores sufran por hambre. Este es el panorama en las agencias de viaje, maletas en la calle y los pasillos, hombres y mujeres esperando un pasaje que los lleve a la capital para poder salir adelante. Estoy muy contenta de verdad de estar en este país, tierra natal de mi abuela, contenta y feliz, pero con un poco de tristeza de haber salido de nuestro país. Otro grupo de ciudadanos buscan un ticket en los terminales terrestres para reencontrarse con sus familiares que están en otras regiones del país. Mientras en el CEBAF las colas siguen en aumento, los ciudadanos venezolanos continúan ingresando. Muchos de los extranjeros se han organizado para apoyar en el trámite, evitando que personas que no estén en las colas ingresen y dejen sin su fila a personas que llevan varios días en el CEBAF tratando de obtener su sello. Como estaban en una famosa lista y no veían que avanzaba nada, los funcionarios del día de hoy tomaron la iniciativa de quitar la lista y organizaron en la fila para que fluya más rápido todo. Y es que los migrantes venezolanos solo tienen hasta hoy para acogerse al Permiso Temporal de Permanencia, documento que regulariza su estatus migratorio por el periodo de un año y les permite desarrollar actividades en el marco de la legislación peruana, de acuerdo a la información de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Los venezolanos que ingresen al Perú a partir de las 0 horas del 1 de noviembre ya no podrán regularizar su situación migratoria a través del PTP.